Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del mítico taxi Londres porque ahora llega como vehículo totalmente eléctrico a Japón y bueno, el último modelo del LEVC London Electric Vehicle se llama, se denomina como TX y quiere conquistar el imperio del sol naciente y vamos a hablar un poco de aquello, bueno, su figura es tan inconfundible que lo ha llevado a ser todo un ícono de la capital del Reino Unido pero ahora que el mítico taxi Londres ha sido completamente modernizado de la mano de London Electric Vehicle ha iniciado una carrera internacional que nos deja de sorprender tras desembarcar hace más de un año y en medio y medio en otros países europeos tan relevantes como por ejemplo Alemania ahora este modelo, el LEVC TX, que es su verdadero nombre actual ha presentado a Bombo y Platillo en Japón y más concretamente en un evento especial celebrado en Tokio, capital de Japón pero, ¿quién está detrás de esta marca tan específica? nada más y nada menos que los chinos el grupo Geely, mayor accionista de la sueca Volvo controla también el consejo de administración de LEVC y sus planes son realmente ambiciosos bueno, ha diseñado en imagen y semejanza a los Austin FX4 y LTI TX los míticos London Cavs o Black Cavs, como quieran decirle este modelo presenta la mayoría de las ventajas que ha caracterizado estos autos tal y como una gran habilidad que lo permite, que permite encontrar con seis plazas y un gran maletero y una maniobrabilidad sin igual gracias a un radio de giro especialmente corto para un vehículo de este mismo tamaño a estas cualidades se añade otras inéditas como un completo equipamiento en materia de seguridad activa y pasiva y sobre todo una denominada, o sea, sobre todo la mecánica denominada E-City totalmente eléctrica y de altas prestaciones el nuevo taxi TX tiene una autonomía de 130 kilómetros que aumenta hasta los 640 gracias a un pequeño motor de gasolina que hace las veces Range Extender es decir, recarga su batería de 31 kilómetros KWH cuando es necesario para que éstas sigan alimentando el motor eléctrico que tiene una potencia de 110 kilowatts es decir, una potencia de 150 caballos de fuerza por otro lado, su equipamiento incluye elementos a tener en cuenta sobre todo para los clientes del taxi como una red wifi disponible diversos puntos de recarga para móviles climatizador independiente en las plazas traseras o techo acristalado el lado del conductor se encuentra con una mampara de seguridad que aísla el asiento de los demás bueno bueno, como anunció el presidente de LEBC Carl Peter Forster al menos el 50% de la producción de taxis de LEBC se destinará a la exportación bueno, eso fue lo que dijo el ya mencionado presidente de esta compañía durante el lanzamiento de la marca hace un par de años y luego están siguiendo la hoja de ruta al milímetro desde su lanzamiento a principios de 2018 se han vendido en todo el planeta 3.800 TX bueno, aunque el Reino Unido sigue siendo el mercado más importante para LEBC con mucha diferencia su expansión ya es toda una realidad ahora la incógnita reside en saber qué sucederá con su llegada a un país como el Japón como en Japón donde el sector del taxi cuenta con 240.000 vehículos en funcionamiento 50.000 de ellas solo están en la capital japonesa de Tokio precisamente allí es donde acaban de desembarcar las primeras unidades de este modelo así que se verá cómo reacciona el mercado a un mercado como este y a priori a más afín al británico que al resto de los demás y con esto me despido adiós, que me fuera chao